La élite caraqueña es amiga, socia de las élites de la ciudad importante del país, que quiere el diseño, que les permita repetir lo que llevan un siglo. El chavismo no está huérfano de esos mismos contactos y de esas mismas chicas. A Chávez lo pasearon mucho por cenas y reuniones en el Country Club de Caracas, el chico y la lagulita del Country Club antes de ser presidente. Se conoció muchas de esas cenas. Es más, te lo digo con absoluta, no solo convicción, sino experiencia, Dani. Cuando en 1999-2000 empiezo yo a sentir que me ponen ya como una figura interesante para no sé quién, empiezan a quererme pasear y los recibí invitaciones. Hubo una reunión con unos famosos 15, a la que Olavarría me llama Olavarría y dice, mira, la semana que viene, los 15 te invitan a la reunión. ¿Qué vaina es esa, Jorge? Y yo, el chico, los 15, las 15 más grandes empresas del país te invitan a ir. Y fui yo a la casa de un señor llamado, creo que Benedetti, Vegas Benedetti, en el Country, por supuesto. Mira, Dani, la cena era en un salón, pues, de la casa, el salón del comedor, donde yo la dificultad que tenía era ver desde la cara a todos, porque había unos candelabros gigantescos en el medio de aquella mesa, y yo lo activaba así para poder ver la gente cuando hablaba y me oía, ¿entiendes? Porque era una cena de gran lujo, pues, ¿no? Bueno, este, coño, yo no tenía que hacer porque yo tenía hambre y reía la comida, y yo no podía hablar, no podía hablar porque tenía que hablarle a los niños mientras ellos sí comían. Entonces, bueno, ¿cómo que abre bien la vaina? Este, pero no, aquello fue una cuestión relativamente sana, te quiero decir, porque era, sí, un interés genuino de qué carajo proponía yo, etcétera. Este, pero te estoy hablando, Dani, de que había allí ya el reconocimiento de una figura que, como la Barrilla o como yo, este, punteábamos en la, ¿cómo se llama? En la, en el reconocimiento público, en nuestro peso político específico. ¿Y cuál era la costumbre? Bueno, que había que empezar a rendirle culto a los que prohijaban esa figura, que eran chicos los de las televisoras, las vainas, ahí estaban chicos personajes que tú de golpe los escuchas nombrar con un nombre pomposo, como el grupo, ¿cómo se llama? El grupo, este, que tiene un nombre de, ¿cómo se llama esa vaina? O de todo el río Caracas, chico. El grupo Roraima, que era el grupo Girara, ese, el grupo Santa Lucía que te contaba en ese momento. Así que esos grupos existen. Las élites, en Maracaibo, si tú no tenías el visto bueno de Pineda y la invitación del Panorama, por fin me invitaron a mí a Panorama una vez y aquello era un acontecimiento para, para alguien. Te invitaron a Panorama, sí, chico, me invitó a Panorama. Yo fui a la, a la reunión de Panorama. Este, ¿qué hay detrás de eso? El pacto de las élites. Y los que pasan esos filtros y le hacen propaganda y los imponen por encuestas y por el foco de las, de las televisoras. Este es, este es, este es. Hasta que convencen un ingeniero que de verdad es. Son esas maneras sutiles y a veces grotescas de imponer. Bueno, ¿qué pasó con Caprilito y qué pasa con Leopoldo? Que son gente, entonces, ya escogido de cuna, chico. De cuna, Daniela. ¿Bien? Este, siente tú que personajes tan, tan guidizos y, digamos, ¿cómo se llama? Aceitosos. Como el Borges, por ejemplo. No. Ese sí, pero no. El Eves es operador, pero no es. Tengo una verga. Hay ni que no me acuerdo el nombre. He visto este pasapiado, chico. Un tipo que era segundo del grupo Cisnero, chico. Me dijo, mira, Fonseca, pero no tengas ilusiones. Tú no puedes ser sino segundo. Yo vine a entender esa vaina después, chico, de años y años. O sea, yo podía estar asociado a Salarrones de segundo. Pasó la etapa Salarrones. Y venía una lucha donde yo estaba, chico, ahí en los primeros puestos de la vaina. Pero me dice, me hace, este tipo me hace llegar la conclusión de su grupo, el grupo Cisnero. Seguramente, no hablaba en términos personales el tipo. De todas maneras, Alberto, olvídate que tú tienes que ser el segundo. Ya tenía un primero que nunca supe cuál fue. Este, mejor dicho, era Capriles o era... Ocuro, claro. Ocuro, exacto. Pero yo no podía ser primero. ¿Y por qué no? Bueno, por la misma razón de que, como se llama, de que Salarrones tampoco fue el primero, chico. Salarrones tenía un gran consenso en elementos de la élite caraqueña y de la ciudad del interior. Pero lo hicieron así, chico, los dueños de las grandes jerarquías de la sociedad caraqueña.